...mañana en el Teatro Isabel La Católica... ...tendrá lugar la puesta en escena del Sueño de Federico... ...una actuación en la que coreografía musical... ...en este caso con cantes de flamenco... ...también la interpretación teatral... ...así como varios géneros... ...se pondrán en escena con un destino... ...o mejor dicho con un fondo... ...solidario en este caso para la Asociación... ...de Pacientes Cardíacos de Granada, Arturo ¿qué tal? Bueno, hola, buenas tardes... ...sí bueno, el estreno en un principio... ...no va destinado a la asociación... ...pero el día uno y aquí queremos estar en Capié... Estamos también con Carlos Zarate... ...otro de los integrantes de esta cooperativa... ...en este caso que va a trabajar en el Sueño de Federico García Lorca... ...¿en qué va a consistir especialmente el espectáculo? Mira, el espectáculo... ...aunque suena a Lorca, no es de Lorca... ...es de Chema Cotarello... ...que ha hecho una obra... ...de que es el Sueño de Federico... ...es de ese Federico Sueña... ...que lo van a matar... ...como efectivamente pasó... ...y entonces pues trata sobre ese sueño... ...y hay un narrador que va dirigiendo la obra... ...y va diciendo lo que ha soñado a sus invitados... ...y a sus amigos... ...y de eso se trata. Arturo, ¿por qué es tan importante... ...que la gente vaya mañana a Elizabeth la Católica... ...para ver esta función? Bueno, pues creo que es importante... ...porque lo que hemos tratado de hacer... ...cuando el señor Cotarello habló conmigo... ...pues yo le dije que se escribiera una cosa diferente... ...sobre Lorca, porque ya está todo muy trillado ¿no?... ...entonces hemos querido hacer una cosa diferente... ...que no está vista... ...que no son temas de Lorca... ...como Yerma o... ...o cualquier obra de él... ...sino es una obra enteramente nuestra... ...que hemos montado con mucha ilusión todos. Carlos, cuéntanos un poquito... ...el fondo solidario que tiene también... ...esta representación... ...haciendo un poquito de hincapié... ...en esa ayuda que vais a hacer... ...hacia la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada. Sí, mira... ...todo lo que sea una causa noble... ...yo siempre he dicho que las causas nobles... ...hay que defenderlas... ...entonces nos propuso Montero, el consejo... ...de que hiciéramos la gestión... ...o hiciera la gestión para nosotros hacer... ...la obra para la Asociación de Pacientes Cardíacos... ...de Granada... ...entonces pues nosotros le dijimos que sí... ...porque no nos podemos negar... ...cuando se trata de una causa noble, ¿sabes? ¿Cómo se pueden adquirir las entradas... ...en la hora de la función todo? Bueno, sí... ...las entradas se pueden adquirir... ...en Teatro Isabel de la Católica... ...en el restaurante... ...el Cozo de la Plaza de Toros... ...y las taquillas estarán abiertas... ...están de 12 a 2 me parece... ...y de una hora antes del espectáculo... ...estarán también abiertas, ¿no?... ...tenemos noticias de que hasta ahora... ...mañana casi tenemos el lleno asegurado... ...el día uno no sé todavía cómo va... ...pero desde aquí quiero invitar... ...a toda la gente porque de verdad, de corazón... ...la ilusión que le hemos puesto a esto... ...nos lleva que creo que esta obra... ...esa ilusión que nosotros tenemos... ...la vamos a transmitir". ¡Suscríbete al canal!